Te voy a cantar Que sea esta tu última canción Le voy a sacar El último sentimiento a mi corazón Por tu falsedad Estoy tan hundido en la depresión Prometo sacar Cada sentimiento atorado Desde el fondo de esta canción Por mi parte fui valorando Lo que poco a poco te fui sembrando Lo que olvidaste Que el que ríe al último ríe mejor Porque a pesar de que lloré Tu partida Tuve que resignarme A perder lo que quería De algo estoy seguro Tienes sentimientos Vendrá ese alguien a jugar con ellos Volverá rogando Por mi perdón Música Porque a pesar de que lloré Tu partida Tuve que resignarme A perder lo que quería De algo estoy seguro Tienes sentimientos Vendrá ese alguien a jugar con ellos Volverá rogando Por mi perdón Música 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 Música